Hola buenas, hoy tenemos un flan de queso al baño de María, los ingredientes son medio litro de leche entera, 4 huevos, 200 gramos de queso filadelfia, 120 gramos de azúcar y para el calamero necesitaremos 200 gramos de azúcar y una cuchara de agua, también dos fuentes vamos a agregar el caramelo, vertimos 200 gramos de azúcar y una cucharada sopera de agua, todo esto a baja temperatura para que el caramelo no se asleep y así ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.